Marita Marita yo no sé lo que me pasa Marita después que te estoy queriendo Marita que de noche yo me acuesto Y Marita pensando en ti yo no duero Ay, mira, no, no, no Yo tengo una hembra llamada María Yo tengo una hembra llamada María Ay, me siento orgulloso de que fueron mías Ay, me siento orgulloso de que fueron mías Ay, de que fueron mías Ay, me siento orgulloso Ay, ay, en Boquenagua Ay, tengo tres mujeres Ay, en Boquenagua Ay, tengo tres mujeres Ay, pero Marita Y es la que me quieren Ay, pero Marita Y es la que me quieren Ay, es la que me quieren Ay, pero Marita Ay, Marita Ay, Marita